Música 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 antes todas las he estado canaleando en fiesta y yo en el gimnasio cuidandome la dieta, entonces son cosas, he tenido mucho mas plases durante el transcurso en todo el año, yo la dedique en la clasificación, osea he viajado muchisimo para poder prepararme, entonces es un trabajo sumamente dificil para la proxima vida, deseo mucho mas suerte, me impresiona porque esta es mucha dedicacion definitivamente, me quiero en un tiempo, me quiero sentarme con el cabello, me quiero sentirme sumamente cómoda, que no vea mi fotografía, esta super tranquila, entonces eso es lo que llevo, osea yo siento de que me estaba muy bien calma, y voy a llevar El año pasado cuando la profesora ganó el primer lugar en la votacion que realmente realiza Telemundo y esta vez cuando estas entre las 10 as favoritas de eso te hace sentir mas segura, y crees que no es acerca de la corona, bueno mas segura no, porque yo siento de que tapa, 89, 33, entonces todo puede pasar, pero yo como persona me siento bien que el trabajo yo voy a llegar a demostrar, entonces muy contenta, muy segura que siento que esto es lo mas importante, una mujer que tiene que ser una mujer muy segura de si misma, a pesar de las críticas, a pesar de todas las cosas que pasa y en el transcurso de su reinado, entonces yo como mujer me siento fuerte, me siento segura de mi misma, y eso me va a ayudar a mi fuerte, bueno, es una experiencia de visitaje, lo siento desde que toda experiencia que te da la vida uno puede aprender, conmigo me siento una estabilidad latina, la gente dice ah, y no te eliminaron, pero eso para mi punto es una respuesta, llegar a ese punto es un servicio para cualquier persona, no toda mujer tiene la oportunidad de decir que soy una estabilidad latina, es clima de Nicaragua, y a mi universo, entonces eso para mi me llena muchisimo el corazon, yo con todo el corazon quiero representar a Nicaragua y poder traerle una corona o darle un top, pero si no es posible, pues lo voy a representar dignamente y feliz de poder decir que soy una mujer nicaragüense y que no se, fíjate, quiero terminar mis estudios, entonces, desafortunadamente la universidad si es el hospital, pero si quiero quedarme aquí en Nicaragua, porque hicieron un trabajo en uno de los canales, entonces uno nunca sabe, si Dios quiere tal vez me da eso, y me quiero estar aquí, por supuesto, clasificar o obtener la corona, yo siento que toda nicaragüense que sale de aquí de Nicaragua bastante de perspectiva, o con la gana de poder traer una corona de nuevo o con la casa, y eso no cambia, o sea, yo veo lo mismo, como toda nicaragüense que ha pasado por experiencia, toditas queremos ganar, toditas queremos darle esa alegría a nuestro pueblo, entonces nada cambia, en el nombre de Dios se puede dar un top o una coronación posible. todo esto, es una breve panorra y para되írse. ¡A T Hub Twilio! ¡A T faço una gran Officer!